Ustedes lo saben, hubo un reporte de Riña que atendió a la Policía Municipal, hubo un reporte de atención, que como muchos reportes en el día atiende la Policía, llegó la Policía Municipal, atendió este reporte, y al llegar, pues resulta que estas personas se pusieron violentas en contra de la Policía Municipal. Hay los videos en redes sociales en donde un grupo de personas golpea a los policías municipales, los despoja de armas, los despoja de radios, los despoja de sus motocicletas, queman una de estas motocicletas, y también al despojar a los policías de sus armas, pues ellos mismos hacen detonaciones al momento de manipular estas armas. Hay que ser...